Feliz, contento y bailador ¡Aplausos, aplausos, aplausos en tu honor! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos de emoción! ¡Aplausos, aplausos, aplausos en tu honor! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Viva, viva, viva! ¡Abrazos en tu honor! ¡Abrazos de emoción! ¡Abrazos de emoción! ¡Ponte listo, ponte atento! ¡A la orden del sargento! ¡Porque Ana muy contento! Si te quieres divertir y no te quieres aburrir Solo haz lo que te vamos a decir, sí, sí Todos vamos a brincar, a brincar, a brincar Todos vamos a aplaudir, aplaudir, aplaudir Y nos damos una vuelta, luego otra de revés Y empezamos otra vez ¡Otra vez, otra vez! Todos vamos a brincar, a brincar, a brincar Todos vamos a aplaudir, aplaudir, aplaudir Y nos damos una vuelta, luego otra de revés Así es como nos vamos a divertir Hola, hola, ¿cómo están? ¡Ay, qué gusto que me da! Verlos a todos brincar y aplaudiendo sin cesar Hola, hola, ¿cómo están? ¡Ay, qué gusto que me da! Nos vamos a reventar, nada nos puede parar Hola, hola, ¿cómo están? ¡Ay, qué gusto que me da! Verlos a todos brincar y aplaudiendo sin cesar Hola, hola, ¿cómo están? ¡Ay, qué gusto que me da! Nos vamos a reventar, ¡esto apenas va a empezar! ¡Ahora sí! ¡Chiquillos y chiquillas! ¡Quiero verlos aplaudir! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Ay, qué gusto que me da! Verlos a todos brincar y aplaudiendo sin cesar ¡Nos vamos a reventar! ¡Esto apenas va a empezar! ¡Hey! ¡Uh! ¡Oh, sí!